¿Qué pasa si el capitalismo siempre ha tenido mala prensa? La guerra civil, millón y medio. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de un cuarto de la población. ¿A qué no se lo han enseñado el colegio? Yo se lo enseñaré. Les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron desablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a tres hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a dos cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué mientras estudiaba Derecho y Filosofía no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa.